Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Señores, el pueblo perece por falta de conocimiento. Solamente yo, en este país, pude interpretar a Luis Rodolfo Abinader cuando dijo que quiten la politiquería de la área de educación. Cuando Luis Abinader dice que quiten la politiquería de educación se está refiriendo a Antonio Tavera Guzmán, el senador que estuvo con Danilo pero al no pagarle dos mil millones que él tiene en su cabeza que ese señor tiene en su cabeza que le deben dos mil millones al Estado como prevedor del Estado, ese fue el que hizo saltar a Funcar de educación porque no le pagó los dos mil millones. Porque Funcar dice que ¿cómo yo te pago estos dos mil millones si no se justifica? Pero ahí solo para ahí. Cuando el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader cuando yo hago así es que baje, dicen que quiten la politiquería de educación se refiere a que hay dos mil millones para una ilicitación de unos uniformes. Ustedes no estuvieron a interpretar. Cuando Luis Rodolfo Abinader dice que quiten la politiquería, ¿vechan? del área de educación, es que Antonio Tavera Guzmán estuvo con Danilo Medina, ¿verdad? Al no pagarle dos mil millones en el gobierno de Danilo él se va para el PRM, sale como senador. Señor, él cree que al irse para el PRM ese señor le va a pagar los dos mil millones de educación como prevedor del Estado, que es que no lo justifica. El que paga esos dos mil millones se va a buscar un problema y va a caer preso. Bien. Resulta que llegó al PRM y ganó como senador. Bien, ganó. Él comienza a meter presión y comienza a desacreditar a Funcar. Sacan a Funcar. Él insiste con que le pagan dos mil millones y no hay forma de que el presidente le haga saber a ese señor llamado Antonio Tavera Guzmán que el que paga esos dos mil millones se jodió porque no se justifican. Eso es lo más comparado con Odebrecht que hacía una carretera y hacía un presupuesto de cuatrocientos millones, ¿vechan? Y cuando tú ibas, lo que se gastaban eran sesenta millones. Entonces tú te robaste trescientos sesenta. Tú hiciste un presupuesto proveedor del Estado de lápide libre pero que aquí no llegan a cien millones y tú quieres que te paguen dos mil. Entonces cuando el presidente Luis Rodolfo Aminabé el único pendejo que interpretó eso fui yo. Increíble. Tantos comunicadores. Un Julito Jacín. Un Martínez Pozo. Un Cristian de Chan. Un John Berry. Un Julio Martínez Pozo. Ya lo dijo un Daniel Alcántara. El único pendejo que interpretó eso fui yo. Es que el presidente no puede pagarte esos dos mil millones Antonio Tavera Guzmán porque no hay forma de justificarlo como proveedor del Estado que por cierto está violando la ley. Un senador lo puede proveerle al Estado. Tampoco. La ley no lo permite. Ni un diputado puede tener banca. No, espérate que esos son amigos míos. Mira, yo he asumido una posición. No, 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 no. Voy a esperar que tú vengas. Voy a esperar que tú vengas. Mira, me voy a unir a ti. Yo he asumido una posición de no agredir a nadie. De ver las cosas buenas de la otra persona. El señor a mí me falló. Ese es un hablador. Ese que ustedes ven ahí nada más tiene dinero. Ese es un mentiroso. Y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que ese tipo lo gane. Ese me usó a mí. Fue a mi programa. Me enfrentó a Simón Lizardo. Y me enfrentó a la hermana Cristina. Y ese es un hablador. Nunca me tomó el teléfono. Ese es un hablador. Ese nada más tiene dinero. Ese. Ese que ustedes ven ahí. No me enfoca a mí. ¿Qué va a querer que voy a hacer yo? Ese nada más tiene dinero. Pero es precisamente, perdón, perdón, perdón. Ven aquí. Perdón. Precisamente, perdón. Precisamente decía que no quería agredir a nadie. Ahora bien. Hay que ser justo. Hay que ser preciso y conciso. Mira. Ese señor que el PRM lo hizo senador. vendió una idea de un hombre pulcro, de un hombre con ideas socialistas, solidario y sobre todo esa tesitura de imagen. Cuando ese señor fue al programa En Color Visión, tú dijiste, Emilio, yo me debo hacer figura pública. Se le entregó la estrella por siempre. Con la amistad indisoluble que tiene Pachaco, Simón Lizardo y Cristiano Lizardo. Nos buscamos un problema gravísimo en ese momento que hasta el anuncio de Blanco Reserva lo iban a quitar. Y él le dice al Pachá, delante de mí. Es un mentiroso. Perdón, delante de mí. Pachá, cuando lleguemos al poder, te aseguro que el anuncio de Blanco Reserva lo vas a tener, lo vas a tener. Pero el tiempo, como dijo José Martí, es el más fiel testigo de los hechos de los hombres. El tiempo es el más fiel testigo de los hechos de los hombres, dijo Martí. Y el tiempo se ha encargado de que el próximo senador del PRM se llama Amado Díaz. Comprometido con las bases del PRM. Un hombre peñagomista, solidario. Un hombre del presidente. Un hombre que siente por las bases del PRM. Un hombre que tiene un compromiso con las bases del PRM. El actual diputado Amado Díaz. Tiene tres periodos como diputado. Amado Díaz, por favor, una foto. Amado Díaz. Diputado Amado Díaz, que va a ser el próximo senador de la provincia de Santo Domingo. Antonio, usted tendrá dinero. Antonio, usted tendrá recursos pecularios. Usted tendrá fortuna. Usted tendrá una bonita casa, una gran empresa. Pero a usted le faltó algo. La desidad de la lealtad y el agradecimiento. Y digo, José Martí, ni el traidor, ni el ingrato, paga sus culpas. Ya un con la muerte. Y cuando su mujer y sus hijos le preguntan que qué tú le hiciste a Pachá. O sea, hombre, tenga timbales como yo. Yo tengo. Dígale a sus hijos y reúna a su familia. Yo le fallé al Pachá. Porque ese es mi dolor con Rubi Pérez. Usted me falló, mano. Usted me falló. El que dice el favor que hace, ya está pago. Oye, qué justificación el tú haber fallado. Cuando tú fallaste, ¿tú quieres justificar? La grandeza del ser humano. Yo fallé, ¿verdad? No tenía detalle con ti. Nunca te llamé. Nunca hice un... Fallé, perdóneme. Ya falló. Ya se pasó. Pero justificando, dije que yo no te he fallado, que ella hace un favor. Y lo dijo, ya lo hizo. Antonio Tavera Guzmán, tú no sacas tres votos en Santo Domingo 20. Y cuando el presidente Luis Rodolfo Binader dice que quiten la politiquería de educación, es que él quiere que le paguen dos mil millones que le deben de educación. Pero no hay forma de justificar esos dos mil millones. Por eso él se fue del PLD, porque Antonio Tavera Guzmán era PLDista. Para no pagarle ese dinero, él se fue para el PRM. Entonces, cuando Fulcar le dijo, yo no puedo pagarte ese dinero porque no se justifica. Le hizo un descrédito, que no lo digo yo. Busquen ahí, Julio Martínez Pozo en Google. Habla de Fulcar y plan para hacerlo desertar de educación. No soy yo que lo digo. Eso lo dijo Julio Martínez Pozo. Pero yo conocí el caso. Pero ahora él quiere que el que la actual también lo pague. No hay manera de pagarte esos dos mil millones, Antonio Tavera Guzmán. Porque no se justifica que un lápiz cueste 100 mil pesos. ¿Qué cuesta un lapicero? ¿Qué cuesta un lapicero? 10 pesos. 10 pesos. Entonces, aparece un lápiz con 100 mil. No, pero ese lápiz será de oro. ¿100 mil pesos lo han publicado ahí? No, pero ese lápiz tiene que ser de oro. No te lo van a pagar, no te va a dar algo más porque el presidente ya te mandó el mensaje y te lo dijo. No hay que irte la política. Y el uniforme no es Borráfico Martínez. Ahí hay un robo también. 2 mil millones. Mira, que es un hombre honesto, el director de educación, este tipo es bueno. Lo que pasa es que este tipo hay mucho interés ahí. ¿Dechan? Ahí hay unos robos. ¿Dechan? Ahí en educación hay una... Tiene que enfrentar. Tiene que codiar porque aquí hay mucho interés. 4% que hay. El nivel de educación, ¿cómo tú lo subes? ¿Cuánta politiquería? No hay forma. Danilo Medina hizo la estándar, hizo la estándar extendida que fue lo mejor que ha pasado en Latinoamérica y el mundo. Y no lo valoramos. Ya la quitaron, la estándar extendida que es una fría de tiempo. ¿Tú sabes lo que beneficiaba a los padres dominicanos? Que dejamos a esos muchachos que los busquen en autobuses, que los llevan a las 5 de la tarde, a las 4. Ya esa vaina lo quitaron ya. Lo mejor que hizo Danilo es educación. Si ustedes no sabían, el presidente Leo Abinader, que no lo va a decir, pues, no sé, cuidar. Dijo, quiten la politiquería del área de educación, quiten... Porque hay un grupo del entorno que quiere billete y no hay pa' ello. Ahora, si yo estoy hablando mentira, entre en ilicitación Antonio Tabarrago y su empresa de cuando Danilo, 2 mil millones, y yo estoy hablando mentira. Porque la gente me respeta y me quiere. Déjame ver qué va a decir el loco hoy. El loco que dice la verdad, que vine de Nueva York todos los sábados, pues yo no vivo aquí. Yo vivo del sueldo de la mega. Sueldo de 350 mil dólares, más los bonos, me llevo a 800, 600, ya me paré, ya puedo hablar duro, porque está bien mala. Cuando tú estés mala, tú tienes que saber cuando tú peleas. Ya yo estoy ya, 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 viste. Estoy orondo, como un gallito, estoy como un pavo real. Pues yo no dependo de esto. Yo no dependo de esto, yo dependo de la mega de Nueva York. Estoy parado ya otra vez. Y ya eso no es canales, de que Colovisión eso no existe. De que Telemicro, no. Teleradio América, un canal de opinión y me veo más que ellos. Por ejemplo, aquí hay gente que no sabe que el programa que está al mediodía, los sábados, de Colovisión está en el aire porque eso no se ve. Pero yo, y que estoy yo en Telemicro en la Univisión Dominicana y es como si no tuviera porque no pasa nada. Mi hermano, buen tipo de yo, un conociador y es bueno. Pero eso se acabó de que Colovisión, Pelemicro, eso no existe ya. Porque este aparatico acabó con todo, señores, miren. Miren. ¿Tú sabes cuánto? Espera, esto es sencillo. Vamos a ver cuánto me está mirando en YouTube ahora. En YouTube. Tú ver ahora. Esto cambió, el negocio cambió. YouTube. Búsquenme esta vaina, ¿cómo es esto? 32 mil personas me están mirando en YouTube. Pero a esto súmalo, súmale. El Ayrton Manhattan, el Bronny, el Secundario Colón, el Pesciano, el López, el Mazanchuza, Puerto Rico, Cala de Europa, TV Quiqueya, Telemicro, perdón, Tele Radio América, YouTube, Cachicha, Imperio Noticioso, Cachicha News. Esto cambió. De que antes, de color, visión, Telemicro, eso no existe ya. Y son gente buena y eso no existe. Es un cementerio. Vayan, yo les doy permiso ahora. Vayan a ver a Colovisión a ver qué hay ahora. Bueno, no, vayan a ver un cementerio. Ahí no hay nada que buscar, ahí no hay nada. Vayan a tele, yo les doy permiso que cambien. Cojan dos minutos, cojan el control y cambien. Yo les espero aquí. ¿Qué hay? Nada. Va a que le explotan el teléfono a Suazo que yo hablé de él hoy. Va a que le explotan el teléfono a Rubí Pérez que yo hablé hoy. Manicruta va el viernes en la mega y le dije ladrón. ¿Eh? Yo lo vi. No, él lo metí. ¿Cómo es? ¿Qué lo vi? Manicruz. Manicruz. Y yo le quiero pedir disculpas públicas. Manicruz, perdóname. No, no, me abrazaba a mi buen muchacho. Me dijo, mi hermano, te quiero muchísimo, Daniel. Pechacito, yo soy tuyo. Uy, tú me dijiste ladrón y todo el mundo me mandó el video y todo el mundo en un programista me abrazaba a mi buen muchacho y él me dijo, mira, fue la anterior man. Él me explicó, Rafi, él tenía razón. No, no, yo le pedí disculpas públicas a Manicruz. Perdóneme, hermano, no fue mi intención. Pero usted, me dijo, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Y en una como que me enfrentó porque el muchachito me dio como pesito, me dio papuchadito, me dio que con los pop y la vaina, en la mega, Jacqueline. Para palabras neces, oído horror, yo conmigo no, conmigo no, espere, espere. Y ahí después como que conciliamos porque él es bueno y es talentoso y está echando el pleito. No, no, yo no aguanto, nomás nos ojo. Continuamos, pégate en la cuerpa, chapóme ahí, y venimos con Luigi, no, Emilio, ahora ya está bueno. Todo interrumpido más que nunca hoy. Frédéric Martínez, El Pachá.